Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial del programa de Revelado, RAW y JPG, LikeZone. Iniciamos con el tutorial de hoy, a tratar las herramientas. Las herramientas están aquí, ya en el tutorial anterior ya explicamos un poco lo que eran, ya explicamos la composición. Y vamos a ir con lo que es quizá el trazo más característico de este programa, que es el mapa de zonas. El mapa de zonas se basa en el sistema de zonas desarrollado por el fotógrafo Ansel Adams. Entonces, puede despistar un poco a los que estamos acostumbrados a las curvas, pero es fácil de comprender si lo comparamos con la curva normal. Aquí tenemos un total de 16 zonas, ya que está puesto de cada manera de que de la una a la otra haya la mitad de luz, y que es lo que significa un medio paso de diafragma. Y entonces, aquí vemos dos barras, esta que es fija y esta de aquí que es móvil. Bien, entonces, la fija sería la zona en la que vamos a colocar estas de aquí. Y esta representaría, en comparación con los gráficos de barras tradicionales, esto representaría a la línea. Aquí tenemos toda la línea que va discurriendo por aquí, siendo esta zona, esta primera zona, sería la zona más alta de la línea, y aquí la zona más baja. Aquí en medio, pues sería la zona intermedia de la línea. Entonces, aquí siempre nos variará, y lo que movamos adoptará el valor en que lo hayamos puesto. Es decir, cogemos el valor blanco total y las zonas más blancas, que son estas de aquí, nos adoptarán el color de este gris. Asimismo, veis que aquí se crea una línea, una línea con una cruz, entonces queda en esta posición, por mucho que movamos lo de abajo, esto ya no se puede mover. Entonces, o bien actuamos directamente sobre esto, o quitamos la cruz y el aspa, y tenderá a ir a su posición normal. Si subimos esto, fijaros que las luces no han movido la posición, y después gradualmente resulta que la zona más oscura, que era esta de aquí, va a adoptar el valor de esta zona. Esto es como si jugáramos con las líneas. Ahora vamos a ver varios casos. Aquí si vemos el histograma, ya nos indica que está, le falta una zona, le falta un punto blanco, aquí el negro está muy subido, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacemos uso de zonas, que es una representación en blanco y negro de la fotografía, y nos indican, vemos claramente, en qué punto o en qué valor está situada cada zona de nuestra fotografía. Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, aquí estas nubes que no llegan a ser absolutamente blancas, no llegan a estar recortadas, no llegan a tener el valor 255 de luminosidad, pero están dentro de una zona muy alta. por ejemplo, después la la cara de la persona, veis aquí, fijaros, en este punto, en la cara, si lo que quisiera ajustar el punto principal de ajustar la la luminosidad fuera a la cara, pues entonces lo haría aquí, subiendo o bajando. Bien, entonces, este histograma de zonas o representación de zonas sirve para buscar los puntos negros y los puntos blancos, encontrando la zona. Entonces, si queremos encontrar el punto blanco, vamos a mover aquí, vemos que aquí no tenemos nada, aquí sí, entonces subimos un poco y ya vemos aquí en las nubes que nos aumenta la luminosidad de las nubes. Se ve bastante bien porque cualquier variación en las altas luces se nota mucho más que en las sombras. Si tuviéramos esto demasiado luminoso, entonces podríamos tirar hacia abajo un poco que correspondería a tirar hacia abajo este extremo de la línea del gráfico de luces. Entonces, el punto negro aquí no se nota mucho pero vamos buscando, vamos buscando, veis que estoy subiendo poco a poco, aquí encuentro el punto negro que haríamos bajar esto hacia abajo. Entonces, significaría que también una parte de aquí lo bajaríamos hasta encontrar el punto negro. bien, ahora vamos a hablar un poco de los temas prácticos. Querríamos ajustar los brillos y para ajustar el brillo en una foto ¿qué hacemos? Levantamos el centro de la curva de luminosidad. ¿Veis? Esto sería una curva para levantar los brillos de una fotografía. Pues nos vamos a la zona central que es esta y simplemente fijaros en la foto cómo va a cambiar aquí ya aumentamos el brillo. Fijaros que las zonas no, todas las zonas no encogen o se estiran por igual sino que afecta las zonas más próximas a la línea al subir al subir el brillo estas continúan igual de o bueno mucho más estrechas hasta llegar a la primera que la primera tiene casi la anchura que tenía en origen en cambio aquí el punto negro o la zona negra no se ha movido en cambio estas se van estirando más o menos para llegar y cubrir el espacio afecta más a las a las zonas más próximas a la que hemos movido esto sería para ajustar el brillo para eso si nosotros queremos podemos bloquear una zona simplemente así y entonces ya vemos que aquí la zona intermedia no ha sufrido variación en cambio las zonas iluminadas pues aumenta aumentamos brillo en las zonas iluminadas que esto correspondería a fijar la zona de la línea de luminosidad fijarla en el centro y entonces levantar esta zona de aquí una vez se ha entendido cómo funciona esto pues su manejo resulta muy instintivo y muy fácil lo siguiente que queremos ver hemos visto ahora lo que sería aumentar el brillo subiendo solamente la parte central sería aumentar el contraste bien el contraste como sabéis se hace subiendo por un parte las luces y bajando las sombras entonces aquí esta la bloquearíamos y subiríamos luces y bajaríamos sombras vemos vemos aquí que tenemos el tema de dos botones uno de luminosidad y otro RGB normalmente trabajamos en las zonas de luminosidad pero podría llegar que se nos llegaran a clipear o a recortar las altas luces entonces en ese caso como sería por ejemplo un cielo muy claro que se nos va a ir absolutamente blanco pues podríamos utilizar RGB para ver si corregíamos el tema este del recorte de las luces supongo que de momento pues bueno ya más o menos habréis visto cómo funciona vamos a ver ahora por ejemplo un ajuste de luces aquí si vamos al histograma vemos que falta un poco para llegar a tener blancos puros le damos aquí no porque entonces las nubes ahora me quedan puntos blancos esto es una cosa que a mi gusto le falta al programa que sería el tema de que nos mostrara cuando está un blanco está recortado y cuando un negro está empastado esto le faltaría al programa pero bueno aquí lo podemos ver bastante bien todos sabéis que tenemos aquí la confía esto esta caja aquí que podríamos elegir zonas determinadas bueno ahora vamos a coger otra fotografía para ver de modo práctico cómo podemos trabajar con el ah bueno nos he enseñado perdonadme un momento nos he enseñado aquí mapa de zonas lo que sería una curva una curva posible podemos llegar a hacer curvas de este tipo en que por ejemplo bajaríamos bloqueando la parte central y bajaríamos esto hasta aquí y y esto hasta aquí esto sería una curva más o menos de este tipo lo que no podemos hacer nunca no podemos pretender nunca como a veces ocurre en fotografía creativa sería hacer curvas de este tipo en que un punto más alto estuviera más bajo que un punto precedente esto lo podemos hacer en fotografía creativa para variar el sentido de la luminosidad pero esto en lightzone no podremos hacerlo de ninguna manera lo único que podemos dejar es dejar toda una serie plana veis aquí tenemos una una distribución perfectamente plana casi plana que coge muy poco rango y tiene un pico central muy alto por lo tanto ya esto volvemos hemos de notar también que aparte de la del histograma de zonas o el gráfico de zonas que en el histograma podemos movernos y fijaros que hay un punto amarillo un cuadrado amarillo que nos va diciendo cuál es la zona que estamos trabajando si vemos esto que está aquí muy muy empastado este negro pues cogemos y lo subimos y como veis vamos separando el negro hasta encontrar el punto en que el histograma muere aquí bueno pues aparte del rollo este que he pegado vamos a ver por ejemplo con una fotografía lo que podemos hacer tengo aquí varias fotografías algunas son de la propia web de likeson y otras pues son mías vale abrimos esta que es lo primero que vemos una fotografía que está sobre expuesta y que no tiene no tiene zonas oscuras vamos abrir el mapa de zonas y estamos viendo al recorrer el mapa de zonas que aquí en esta zona es donde tiene punto negro pues muy bien cogemos y bajamos esto hacia abajo y ya vemos cómo va ya se nos ha empastado un poco el negro fijaros aquí y aquí vemos este negro un poco empastado si lo miramos en el gráfico de zonas pues vemos que aquí ya tenemos ya tenemos zonas negras fijaros simplemente con esto cómo ha cambiado si considero que tiene demasiadas luces ahora cojo y tiro hacia abajo y ya se me ha venido el histograma hacia el centro esto sería pues un primer ajuste que podríamos hacer ahora incluso podría abrir otro otro mapa de zonas con este mapa de zonas pues ya ir buscando los otro otro ajuste y eso es lo bueno que tiene podemos trabajar con toda la fotografía o bien podemos elegir solamente una zona ya sea con el mapa de zonas o bien sea con el histograma bueno pues esto espero que hayáis entendido cómo funciona practicar bastante con esto porque esto es el alma o el corazón de este programa y lo que lo hace diferente de los otros programas en principio espero que os sea útil que os haya gustado el tutorial y me despido de vosotros agradeciendo mucho que lo hayáis visto hasta el próximo vídeo gracias